Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Oscar García, esto es Trilab3 y hoy de que va el vídeo, pues de aprender de los errores, concretamente de mis errores Gracias por ver el vídeo 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 Fijaros qué sitio más bonito y qué chulada hay en la provincia de Valladolid Qué paraje más precioso, no sé si se ve por la claridad Pero la verdad es que es una maravilla Bueno, desde aquí quiero deciros Y quiero hacer un vídeo explicando un poquito mis errores, los errores que he cometido Y a las reflexiones a las que he llegado, por las cuales, pues probablemente esté lesionado y lleve tanto tiempo en el palco Así que... ahí van... Bueno, lo primero de todo, quiero dar las gracias a la doctora María Isabel Álvarez de la clínica Dos Artes en Valladolid Que es la que me lleva tratando aproximadamente mes y medio Y la verdad es que gracias a ella, pues la lesión ha mejorado... Ha mejorado muchísimo Ha mejorado una barbaridad En este mes y medio hemos dado un salto bastante cualitativo y cuantitativo en la lesión La verdad es que estoy bastante mejor Sí que es verdad que hablé con ella esta semana porque tenía que hablar con ella Quería yo ya empezar a correr Y la verdad es que me comentó Mira, Óscar, creo que lo mejor, si tienes todavía alguna molestia Es que hasta dentro de 15 días no empieces a correr Y si quieres la próxima semana, pues te veo y miramos a ver y evaluamos a ver Y la verdad es que es lo que vamos a hacer Entonces, sobre todo la primera reflexión Ah bueno, quiero también dar las gracias a Reciclo Bicicletas Por recomendarme a esta especialista, a esta doctora para que me tratara Y bueno, comentaros que la primera reflexión que quiero hacer es Y probablemente, pues el primer error que tuve Fue que no caí en manos correctas Que la verdad es que estuvimos varios meses dando palos de ciego Que al final, pues tenía tratamientos que parecía que había mejoría Pero realmente luego volvía a recaer Entonces, lo importante es caer en buenas manos Que te trate un buen profesional Que realmente ese profesional sepa Que el tratamiento que te va a dar es el correcto Es el adecuado Y es el con el que vas a mejorar Entonces, es importantísimo caer en manos de un buen profesional En el cual tenga la seguridad y la garantía De que el tratamiento que te va a dar es el adecuado Y que sabe realmente lo que se hace y lo que tiene en manos Que sepa realmente qué es lo que se hace Entonces, es importantísimo caer en manos de un buen médico De un buen profesional Que te sepa tratar Que te sepa guiar Y que, sobre todo, hacerle caso en todo lo que te dice Bueno, y la segunda reflexión y error que he cometido Es, sobre todo, cuando he tenido la lesión La lesión me la he producido debido a hacer natación Sí que es verdad Que, bueno, pues yo tenía una buena base de carrera Más o menos me defendía con la bicicleta Pero en natación era completamente cero Entonces estuve buscando, pues por internet Que al final hay un montón de planes de entrenamiento en internet Para preparar maratones, medias maratones, Sidon Man Bueno, en fin, un sinfín de planes de entrenamiento Para cualquier cosa El caso es que yo busqué un plan de entrenamiento Para iniciados en natación Y bueno, pues al final encontré un plan de entrenamiento Que me pareció que estaba bien Y yo particularmente los ejercicios que estaba haciendo En este plan de entrenamiento Supuestamente ya digo que era para iniciados Supuestamente era para iniciados A mí particularmente me parecían bastante duros Para una persona que Pues tiene un nivel de natación Más bien bajo O nul, vamos a decir Entonces, a lo que voy Es que tengáis cuidado con estos planes de entrenamiento No estoy en contra de estos planes de entrenamiento que hay por internet Para nada, no estoy en contra Creo que pueden valer, pues para que nos orienten Para que nos guíen Pero cuidado Yo creo que hay que mirarlos con lupa Hay que cogerlos con pinzas Porque al final son planes de entrenamiento Son planes de entrenamiento muy genéricos Son planes de entrenamiento que realmente no son personalizados Y cuidado con estos planes de entrenamiento Porque al final te puede pasar lo que me ha pasado a mí Y al final cuatro meses en el palco Insisto, no estoy en contra para nada de ello Para nada, en contra de estos planes de entrenamiento Pero creo que hay que mirarlos con lupa Porque al final Un plan de entrenamiento que a mí me puede venir bien A otra persona le puede venir mal Porque el que está haciendo estos planes de entrenamiento O estos planning Pues no sabe ni tu estado de forma No sabe si has tenido o no has tenido lesión alguna en el pasado En fin, insisto Son planes muy genéricos Que te pueden orientar Que te puedes guiar más o menos un poquillo con ellos Pero particularmente hay que tener mucho cuidado Yo personalmente Y ahora que ya me ha pasado Yo personalmente lo que os diría Es que os buscarais un preparador O un entrenador personal Si no es el caso Si no es el caso Pues os diría que buscarais un club Y no podéis un preparador personal Pues un club que siempre hay un entrenador Y siempre puede planificar los entrenamientos Y si no es el caso Pues yo siempre buscaría a alguien Con mucha más experiencia Que más o menos te diera unas pautas Y que te pudiera guiar un poco En ese deporte que quieres hacer En mi caso particularmente Pues bueno, la verdad Hice el cafre Sinceramente Para que la novatada Allí en la piscina Pues podía perfectamente haber Ahora Y además ya hablé ya con él Cuando ya me hice la visión Hablé Con el monitor Y con el socorrista Tanto uno como otro Me podían haber guiado Me podían haber dado unas pautas Y probablemente ahora mismo Pues no estaría Lesionado Entonces Mi consejo es que siempre Busquéis a alguien Con experiencia Y si puede ser Un entrenador Muchísimo mejor Y tercer error Y Tercera reflexión Que hago respecto A mi lesión Es que no supe Enfocar correctamente La lesión Es decir Cuando había de estar pensando En recuperarme En el mes de diciembre Cuando peor estaba De mi lesión Estaba planificando La temporada Que carga voy a correr Voy a hacer la temporada De triatlón en verano Voy a ir a estos triatlones Voy a ir a estos dualones Cuando resulta que realmente No estaba enfocado En lo realmente importante Que era mi lesión Entonces Cuando Se tiene una lesión El objetivo El objetivo principal Es Curarte de esa lesión Recuperarte lo antes posible De esa lesión O sea Olvídate De Las metas que tenías De las carreras que tenías De Los objetivos que tenías Olvídate de todo eso O sea Yo cometí ese gran error Y sinceramente El objetivo principal Cuando tienes una lesión Una lesión Perdonar Es El Curarte Y el recuperarte De esa lesión Es lo principal Una vez Que te has enfocado Y que Realmente Te has curado De esa lesión Entonces sí Entonces Empieza a plantearte Hacer una pretemporada Planteate ya En hacer Pues Diferentes pruebas Para ver como te sientes Para ver que sensaciones tienes Y una vez hecho eso Ya Enfócate En hacer la temporada Pero hasta entonces De verdad chicos Hasta entonces En el momento En el que tienes la lesión Tu mayor objetivo Y tu mayor prioridad Es Curarte Lo antes posible Y tu objetivo Es Curarte Y recuperarte Lo antes posible De la lesión Bueno chicos Pues nada Desde aquí Desde este Maravilloso Lugar Y Paraje Precioso Pues Os he dado Mis Errores Mis razones Y mis reflexiones Sobre las que Llevo cuatro meses En el palco Quizás Si lo hubiera hecho De otra forma De otra manera Quizás Estaría lesionado No estaría lesionado Nunca lo sabremos Pero Creo que Hoy por hoy Creo que Eso han sido Mis Mis errores Y mis equivocaciones Entonces bueno El canal Pues La verdad es que Aprovecho Para Si alguna persona Pues Está en mi misma situación Porque yo la verdad es que Lo he pasado bastante mal Con Con esta situación Y Le he podido ayudar O le he podido Por lo menos Hacer pensar un poquito Y reflexionar un poquito Pues Bienvenido sea ¿Vale? Venga Un saludo Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.